Hola, ¿qué tal señores? Estamos aquí en Cultura del Whisky. En esta ocasión tenemos un video muy, muy especial. Ya saben lo que significan estas copas de colores. Vamos a realizar una cata a ciegas. Y bueno, en esta ocasión estaba viendo que tenía varias botellas de Whisky, Single Malt, de 12 años, ya destapadas, y decidí, ¿por qué no? Hacer un video para dar mis impresiones acerca de unas etiquetas que he estado probando en los últimos meses o semanas y no he realizado un video para comentar cuál es mi opinión acerca de ellos. Entonces quiero aprovechar este video para todo. Voy a tratar de no hacerlo muy largo. Y bueno, ojalá todo salga muy, muy bien. ¿Qué whisky están participando? Está participando, digo, no sé cuáles son. Me ayudaron a poner los whisky, pero sé cuáles están participando. Está participando el Edra Dauer Caledonia, de 12 años. Está participando también el Glenlivet, de 12 años, el Normal, que es como la cajita, bueno, aquí se ve. Es esta cajita como verde esmeralda. Está participando también el Bunahaven, de 12 años, el Normal, que viene a 46 punto y algo grados. Está participando también el Glenalaki, de 12 años, la expresión regular, el Core Range. Y creo que me falta uno. Es el Balveni 12 años Double Wood. Creo que ese era el que me faltaba. Ahora, lo que voy a hacer es, voy a empezar con un análisis olfativo, después los voy a probar. Entonces, bueno, vamos a empezar. Primero, lo que voy a hacer es detectar cuáles me gustan más. Yo creo que voy a poner como primero, o sea, el que más me gusta de este lado y voy a ir avanzando hacia los que menos me gustan. Todos son muy buenos whiskeys. La verdad, no hay uno que vaya a ser un mal whisky. Bueno, lo que detecto aquí es inmediatamente como una combinación de barrica ex-Bourbon con algo de ex-Cherry. Sí, me recuerda algo como al Glenlivet de 12 años. Bueno, aquí tenemos una influencia a Jerez muy marcada. Y me gusta más que este, para ser muy honesto. No porque este esté mal, sino porque siento que este es un whisky que tiene barrica más interesante. Ahora vamos con esta copa dorada. Este también es un perfil ajerezado. Interesante. Siento un poco más profundo todavía la copa roja, como más expresivo. Y este también tiene perfil ajerezado. Un poquito más aromático. Este huele como muy, muy diferente. La verdad es que la copa azul huele bastante bien. Aquí nada más estamos hablando del perfil. No lo quiero dejar hasta el final porque porque se nota muy expresivo, la verdad, también. Muy aromático, muy floral, muy bien balanceado, muy rico. En la copa negra no se alcanza a ver el líquido, entonces quiero acercarlo más. Este whisky huele bastante bien. Creo que me... Se me salió un poco de whisky, no sé cómo estuvo eso, pero no se ve nada el líquido. Huele bastante rico. Yo creo que este es de mis favoritos. Vamos a ubicarlo, ahorita sí, y vamos a probar. Porque después de que los ordene, quiero, y ya que sepa cuáles son, quiero platicarles un poco. Bueno, primero voy a probar esta copa azul. Fruta fresca, pera, manzana. Algunos azúcares blancos. Un poco de especias sin ser muy oscuro. Bastante rico, es muy buen whisky. Voy a poner un poquito de agua, nada más para que abran y me sea un poco más fácil. Y obviamente voy a estar tirando. Me tiembla la mano, señores, porque acabo de jugar squash. Y ni modo, con la pena. Vamos a ver qué tal este verde. Ok. Sale luego luego el Jerez. Un carácter confitado, muy rico. Creo que va a ser el Bunahaven. Miren, señores, en las catas a ciegas no se trata de ver si adivinas o no. Digo, para empezar, yo ya sé cuáles son los whisky que están participando. Una verdadera catas a ciegas tiene que ser cuando tú no sepas qué botella están participando, ¿no? Pero lo importante de este video es más que nada platicarles un poco de mis preferencias y después de velar los whiskies sin tanto misterio para platicar acerca de ellos. Cuáles son sus diferencias y que ustedes puedan tener una mejor elección. ¿Sí? Este whisky me encanta. Es un perfil único que ahorita lo voy a poner por acá y vamos a probar la copa negra. Me encanta ese perfil. Mucha complejidad de frente. Primero como que llega un jerez y después llegan como notas como a vino como algo envinado algunas notas muy agradables amargas pero es un toque nada más. ¿Sí? Creo, me puedo equivocar que este es el Glenalach de 12 años. Me encanta, me encanta este whisky. Esto es oscuridad esta copa roja bastante generoso. son de esos whisky que son especiales que sabes que no están escatimando en mucha barrica de primer uso. Creo, creo que puede ser el Caledonia el Edra Dauer Caledonia creo. Y bueno voy a probar este dorado. Mmm Mmm Miel Cereales Ninguna nota amarga Buenas barricas Mmm Bastante rico muy muy tomable Una nariz floral Es un whisky para servirlo sin pensarla tanto quizás en un tumbler en un vaso old fashioned Ver una película Creo que este va a ser el Balveni de 12 años Y bueno pudiera yo distribuir los whisky de acuerdo a los momentos y todo pero yo creo que estos tres whisky si te ofrecen una mayor intensidad de sabor y los voy a dejar así ¿Sí? No me voy a complicar tanto Ahora voy a decirles cuáles son Permítanme Muy bien Ya Ya estoy aquí Muy bien Perfecto Ya ni me acuerdo cuál había dicho que era cuál pero es lo de menos señores A ver Este azul es el Glenlivet El rojo Entonces bueno voy a ir comentando mientras mientras les digo cuáles son que ustedes ya lo van a saber porque al principio del video voy a poner cuáles son para que sea más entretenido Este Glenlivet ya tengo un video cerca de él entonces no voy a hablar mucho me parece un whisky muy equilibrado Un whisky perfecto para servirlo en un vaso corto ver una película comer probar algunas botanas entradas es uno de mis whiskies no voy a decir que es de mis whiskies favoritos pero si es uno que si lo veo en la carta en un lugar y no quiero pedir la gran botella sé que me va a entregar un muy buen sabor yo sigo prefiriendo el Glenlivet de 12 años pero ya es cuestión de gusto no es porque piensa que uno tiene más calidad que el otro ahora voy a seguir con la copa dorada que es el Balveni Double Wood es el Balveni de 12 años ya también no hace mucho saqué un video de este whisky mismo tema que con el Glenlivet de 12 años sin embargo este me parece de una calidad mayor me parece un whisky más artesanal más cuidado si con un enfoque más más cozy más acogedor una botella que se termina muy muy fácil creo que es una ocasión más especial que este Glenlivet se nota también en el precio vean el video donde platicamos de este whisky y nos vamos a enfocar en estos tres la copa negra es el Glenar aquí de 12 años no sé si la tenía o no pero es lo de menos complejidad magistral Billy Walker haciendo de las suyas lo conocen como el rey midas del whisky no había platicado de este whisky creo que es bastante bastante bueno creo que si merece todo la fama que le han hecho vale la pena comprarlo no es una botella muy costosa debe estar aproximadamente como en 70 dólares ya con impuestos más menos vale muchísimo la pena un whisky que te das cuenta que está armado si de manera artesanal que tiene una propuesta que no tratan de parecerse a otro whisky tiene una propuesta de valor de perfil de sabor no tengo nada malo que decir de este whisky si se nota que lo hace gente que quiere hacer buen whisky sé que las etiquetas deberían de ir mejorando mientras el destilado de las nuevas que se ponen en las barricas ahora ya con la dirección de Billy Walker él va a tener un mayor control en los procesos en la fermentación y tendría que ir mejorando pero no siempre es así señores ahorita no nos olvidemos que las destilerías se hacen o se operan con humanos y en los años pasan muchas cosas ahorita pueden tener excelentes barricas después no sabemos que por factores que puedan influir ahorita la gente está bien enfocada bien motivada tienen cierto nivel de producción no sabemos si luego esto aumente mucho y tengan que quitar algunos o reducir algunos factores de calidad si entonces para los que están pensando que en el futuro forzosamente este whisky va a ser mejor no lo sabemos si la vida no no es un plan hecho a mano este y ahorita es buen whisky ahorita hay que probarlo si es lo que tengo que decir esta copa verde es el Edra Dauer Caledonia buenísimo creo que este es un perfil para consentirte no sé por qué no puedo pronunciar la palabra consentirte casi nunca la la digo es intenso es demasiado demasiado acogedor si con el frío va súper bien no es extremadamente dulce y comparándolo con el Glenalaki creo que el Glenalaki puede ser mejor en cuanto al armado del del whisky o sea creo yo que puedo argumentar por qué el Glenalaki es un mejor whisky pero hay algo primitivo hay algo primario hay algo muy como artesanal en el sentido de de lo de lo simple del Caledonia que me gusta que es no complicarte tanto no romperte tanto la cabeza tengo muy buenas barricas de muy buena calidad y te voy a ofrecer un whisky así tal cual hay gente que me pregunta hay mucha diferencia del Edra Dauer con el del 12 con el 10 si hay diferencia pero no es tanto y es lo que me gusta de Edra Dauer que tiene muy buena materia prima y simplemente la embotellan es lo que yo percibo no he platicado con la gente de la destilería pero es lo que yo percibo si entonces estos dos para mí estos tres en realidad son un empate pero creo que le doy un poquito más de ventaja al Edra Dauer por ese por ese criterio si ahora con el la copa roja que es el Buhlheim de 12 años porque pongo este como mi preferencia pienso que es mejor que estos dos pues no pero me parece una buena combinación entre un whisky artesanal y un whisky que es muy tomable si este whisky también es para un old fashion para ver una película no pensar tanto y nada más disfrutar pero al mismo tiempo tiene esta calidad artesanal y es algo que creo que es difícil de encontrar además tiene un perfil único al igual pues que estos otros whisky y hay algo que me hace pensar que definitivamente tengo que repetir esta botella pero repito todo lo que tiene que ver con el mundo con el mundo del whisky tiene que ver con ocasiones con momentos pueden haber whiskies ultra complejos que piensas este es el mejor whisky que he probado pero no vas a encontrar muchos momentos para disfrutarlo y eso me pasó por ejemplo con el Glenskosha victoriana que creo que es de los mejores whiskies que he probado no es el más caro no es el más difícil de conseguir no es el más exclusivo pero si es un whisky que tiene muchísima complejidad pero no se antoja siempre es de momentos especiales y yo traté de seleccionar estos dos criterios la parte artesanal que le doy mucho peso porque la materia prima es más cara y a mí me entrega algo que me consiente más pero también whiskies que se antojen que sean para disfrutarse me parece que es un buen criterio no sé qué piensan ustedes espero que este video les haya parecido interesante nos vemos para la próxima saludos